¿Cómo están? Soy Lalo y hoy estoy muy contento de regresar con un video de una Martin y no es cualquier Martin es un modelo muy muy particular este es la triple 015 SM SM de shoulder modified es una guitarra de la serie 15 que significa eso Lalo significa que está hecho completamente de caoba una de las características principales es que este modelo en particular tiene la unión del brazo con el cuerpo en el traste número 12 la mayoría de las Martin tienen la unión del cuerpo con el brazo en el traste número 14 pero este modelo como es muy vintage yo creo que como de los 50 tiene la unión del cuerpo con el brazo en el traste número 12 características de construcción serían el puente es de ébano el diapasón es de palo de rosa con incrustaciones de avalon en formas de diamantes aquí en los trastes esta es una chulada un gran detalle me encanta particularmente bastante las demás Martin tienen por ejemplo el clavijero hacia enfrente este lo tienen lateral hacia atrás muy bonito veanlo brazo de caoba cuerpo de caoba tapas frontales tanto laterales como trasera caoba no pesa casi nada y la forma del del brazo aquí atrás con las palmas es como de un óvalo se siente bastante cómodo el cuerpo de esta guitarra de la triple 0 15 sm es bastante interesante es yo diría la unión entre una triple 0 y una dreadnought vamos a ver por qué tenemos aquí en la parte frontal del cuerpo es más angosta y la parte trasera es mucho más amplia no es igual de simétrica como en una dreadnought o una triple 0 en forma de la simetría del cuerpo entonces es muy cómoda de tocar por ejemplo a mí personalmente las dreadnought me llegan a cansar porque es muy alto el cuerpo y soy chaparrito entonces no me quedan tan cómodas y las triple 0 que personalmente es de mis favoritos son muy cómodas pero ésta tiene una gran resonancia por la parte trasera otra característica particular de este modelo recuerden que es el triple 0 15 sm es que tiene una electrónica fishman aquí está la entrada lo que es y bueno pues vamos a escucharla y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En sus comentarios, ¿qué les pareció este modelo? ¿Qué otros modelos quieren que revisemos? Por favor, síganos en nuestras redes sociales Eusica en Instagram, Facebook también nos encuentran ahí Eusica Chequen el modelo en nuestra página de internet Eusica.mx Yo soy Lalo Guimbajo en vivo ¡Gracias! ¡Gracias!